En 1940 estaba pasando una de las peores crisis humanitarias en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al mismo tiempo estaba sucediendo una de las mayores revoluciones en la historia del arte. Fantasía, la película que convirtió el audio en magia. Hola, soy Randy, audio en tu idioma. Qué bueno que estés aquí. Pasamos de esto... a esto... y de esto... a esto. En 1940 no existían las salas de cine tal como las conocemos hoy en día. No existía el sonido estéreo, mucho menos el envolvente. En 1927 se estrena el cantante de jazz, The Jazz Singer, que usaba una tecnología de audio llamada Vairaphone, llegando a su fin la era del cine mudo. Te recomiendo este video donde puedes encontrar más información al respecto. El primer corto animado fue estrenado con anterioridad en 1926, My Old Kentucky Home, de Ingwell Studios, una obra de Max Fleischer y Dave Fleischer, inspirando a un tal Walt Disney, y en 1928 produce Steamboat Willie, haciendo al ratón Miguelito una celebridad internacional. Y ojo, he aquí el primer video musical. Usando la reciente creación del audio multipista sincronizado con imagen, Walt Disney contrata a Leopold Stokowski, director de orquesta, una superestrella de la época, y pionero de la grabación multipista, una en visión y alcances. Lo que comenzaría como un pequeño proyecto de cortometraje experimental que nombrarán el aprendiz de brujo, se desbordará y se convertirá en su obra maestra, The Concert Theater, que después de muchos análisis le cambiaron el nombre por Fantasía. También, algo importante, el ratón Miguelito estaba cayendo en popularidad, y Walt Disney no iba a dejar que se le cayera la gallina de los huevos de oro. Aquí los datos duros. Las grabaciones de las orquestas sinfónicas de la época eran deficientes, sin dinámicas, y si quieres saber más de dinámica, también checa este video. Disney buscó que el sonido fuera algo más interactivo con la audiencia, buscaban hacerlos sentir inmersos, palabra clave, en el sonido de las piezas orquestales. Su visión era que mientras el público veía una imagen sincronizada, engancharlos con la narrativa reproducida en un auditorio, o sea, un sonido que siguiera la imagen de manera sincronizada. Esto con la reproducción de una orquesta sinfónica, con su normal rango de volumen, dinámica y percepción acústica de una sala de conciertos. Querían que la audiencia se sintiera en el mismo auditorio con Stokowski, haciéndolos entrar en catarsis con la información de la imagen y las emociones del audio. William Garrity y John Hawkins fueron los ingenieros de grabación. Después de un proceso experimental donde inventaron, por cierto, el subwoofer, las sesiones que todos conocemos fueron realizadas en la sala de conciertos de la Orquesta de Filadelfia, The Academy of Music Concert Hall de prestigiosa acústica, en abril de 1939. Después de siete semanas de grabación, 42 sesiones, 33 micrófonos simultáneos, ocho máquinas de grabación ópticas, ubicadas en el sótano de la sala de conciertos, que tuvieron además extremas precauciones de seguridad porque el recinto era de madera. El proceso de producción era el siguiente. Imagínate una señal central hacia ti de pronto convertida en nueve, con distinta información cada una. Seis canales dedicados a distintas secciones. Un séptimo canal con la combinación o mezcla de todo lo anterior. Un octavo con la mezcla de toda la orquesta, más la reverberación de la excelente acústica de la sala de conciertos. Y un noveno y último canal que llevaba un clic, que sincronizaba a el todo. Y ojo, no estamos hablando de Giovanni Giorgio. Mención honorífica al ingeniero de mezcla que en tiempo real sabía leer partituras. Entonces, cuando ciertas secciones orquestales no eran partícipes, al momento de la interpretación y captura, eran silenciadas y viceversa, para evitar tanto ruido como información no deseada en la grabación. Los ingenieros que estaban ubicados en el sótano usaban audífonos para mezclar y osciloscopios de rayos catódicos como indicadores de niveles, mientras que aquellos encargados de la captura de la sala usaban un sistema de mocinas como monitores. Finalmente, los 144,841 kilómetros de cinta magnética resultantes de toda la grabación fueron mezclados en los estudios de Disney, ubicados en Borgbank, California. Los 9 tracks fueron mezclados a 4, 3 para la música, voces y efectos especiales, y un cuarto para el control de volumen de esas 3. Y he aquí la gran innovación tecnológica, el dato que me vuela el cerebro. Descubrieron que colocando dos bocinas a 6.096 metros de distancia, y aumentando y disminuyendo su magnitud o potencia, o sea, lo que conocemos ahora como fading, o sea, subiendo y bajando el volumen, se creaba una ilusión de sentir que el sonido se movía. Esto es un avance cuántico porque permite por primera vez en la historia diseñar el sonido desde la percepción binaural, o sea, análogo a la manera como escuchamos de manera natural como especie. La instalación era otro rollo, pero aquí tenemos además el primer avance a las magnitudes de los conciertos modernos. Se ponía un mínimo de 5 bocinas rodeando a la audiencia, que llegaron a alcanzar números de hasta 80, convirtiéndolo en un increíblemente complejo y caro sistema de reproducción. Todo quedó en una publicación en agosto de 1941 en el Journal de la Society of Motion Picture Engineers, que es algo así como la Sociedad de los Poetas Muertos de los Ingenieros de la Imagen en Movimiento. Gareth y Hawkins explicaron su desarrollo tecnológico y cómo funcionaba aportando a la humanidad un nuevo conocimiento científico y el nombre con el que quedará labrado con letras de oro en la historia, Fantasound. Expresado en otras palabras, Fantasound convirtió la grabación musical en una forma de arte, el arte de viajar en los sonidos, la estereoacción. Un mexicano, Juan García Esquivel, lo haría sonar como música de otros planetas y lo consolidaría como parte del consumo popular, pero ese es tema de otro video. Fantasía no solo cambió la historia de la grabación. Fantasía no solo cambió la historia del cine. Fantasía cambió la historia de la música. Investigaciones científicas han demostrado que el desarrollo e implementación de esta tecnología de audio tiene beneficios directos en salud, especialmente en tratamientos de ansiedad, estados emocionales como la depresión y actividad física. Y veremos muchos de estos temas a lo largo de la historia de este canal, así que suscríbete. En concreto, el fenómeno social que provocó Fantasía es que llevó la música sinfónica desde las más lujosas salas de concierto a todos los hogares del mundo, tumbando el gran muro de la segmentación social, el derecho humano a la cultura. Si te gustó este video, escribe en los comentarios, suscríbete a mi canal y dale like a este video. ¡Gracias!